Este es el mensaje de hoy, lunes 7 de diciembre de la segunda semana del tiempo de Adviento. El ser humano hubiera sido un desastre si Jesucristo hubiera venido a juzgar simplemente así al mundo. Ningún ser humano se hubiera salvado, todos se hubieran perdido. Pero Jesucristo quiso venir primero a darse a conocer y quiso darse a conocer no como un hombre, no como un jefe impositivo y estricto, porque Dios definitivamente es estricto. Pero Él le vino a echar a andar toda una empresa para que los seres humanos lo conocieran, colaboraran con Él. Él mostró un infinito amor hasta el punto de dar su vida por nosotros. Él tuvo misericordia porque el ser humano se estaba corrompiendo, el ser humano se estaba deformando, no para lo que Él había creado. Y Él nos puso a nuestro servicio, su amor, su poder, el poder del perdón. Y vino a darnos la oportunidad de amar como Él amaba y perdonar como Él perdonaba. Aprendamos. 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 Aprendamos.